Yo sé que tu amor es un castigo Que amarte es pecado mortal Y que nada entre tú y yo es permitido Y entre sombras nos tenemos que adorar Quiereme lo mismo que te estoy queriendo yo Y mírame con fuego en las pupilas de ansiedad Tómame que a todo estoy dispuesto por tu amor Y siénteme como te siento yo Búscame, búscame con el deseo ardiente de pecar Y bésame que sangre en nuestros labios Al besar Júrame Que aunque el mundo me juzgue Que aunque todos me acusen Tú me perdonarás Con el deseo ardiente de pecar Búscame, búscame con el deseo ardiente de pecar Y búscame Y búsame Que sangre en nuestros labios Al besar Júrame Que aunque el mundo me juzgue Que aunque todos me acusen Tú me perdonarás Tú me perdonarás